para defender a los pobladores. Se ha solicitado dar lectura a la moción presentada por el legislador para la votación en el pleno. Señorita Presidenta, me permito informar que la moción ha sido ingresada por escrito a esta Secretaría. De lectura. Con su autorización, señorita Presidenta, memorando número AN-BQCA-2024-0169-M, Benquita, Distrito Metropolitano, 26 de noviembre del 2024, para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, Presidenta de la Asamblea Nacional. Señor Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, Secretario General. Asunto, moción para declaratoria de beneméritos para los cuerpos de bomberos del Oro. De mi consideración y mi calidad de asambleísta por la provincia del Oro y amparado en el artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador y del artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito dirigirme a usted respetuosamente para solicitar que se mocione la resolución adjunta mediante la cual se propone declarar beneméritos a los cuerpos de bomberos de la provincia del Oro. El respaldo a esta solicitud se encuentra motivado por el desempeño ejemplar de los cuerpos de bomberos en la provincia, quienes han demostrado heroísmo, profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de sus deberes. Han respondido con valentía y eficacia ante emergencias, desastres naturales y accidentes, logrando salvar vidas, proteger bienes, contribuyendo significativamente al bienestar de nuestra población. El memorando número AN-BQCA-2024-0150 de fecha 29 de septiembre del 94, también sustenta esta petición realizada previamente y respaldada, la importancia de reconocer públicamente el trabajo de estos héroes. En este, mi firme convicción de otorgar el título de beneméritos a los cuerpos de bomberos de la provincia del Oro, no sólo como acto de justicia y gratitud, sino como también representa un estímulo moral para estos valientes servidores públicos, motivándoles a continuar su labor con el mismo compromiso y sacrificio por el bienestar de la sociedad ecuatoriana. Agradezco de antemano su atención y consideración a esta solicitud, quedando ante cualquier información o trámite que se requiere en el proceso de reconocimiento, consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, BHD, Cristian Antonio Vega Quesada, asambleísta. Procedo a dar lectura de la parte resultiva de la misma. Artículo primero, declarar benemérito a los cuerpos de bomberos de la provincia del Oro en reconocimiento a sus trayectorias institucionales de varias décadas, marcadas por el servicio profesional, sacrificio valiente, desinteresado y altruista, siendo ejemplo de valores cívicos que emular por las actuales y futuras generaciones. Artículo segundo, notificar a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia del Oro el presente reconocimiento por su labor desinteresada y efectiva en el beneficio de la colectividad orense y del país. Artículo tres, entréguese el presente reconocimiento a las máximas autoridades de los cuerpos de bomberos de la provincia del Oro. Dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Cerrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de noviembre del 2024, suscribe. Hasta ahí la lectura, señorita Presidenta. ¿Apoya la moción? Por favor, tome la votación. Ahí escuchábamos el contenido de la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. Por favor, registrar su participación en las currules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. La moción del legislador Vega señala que los cuerpos de bomberos de la provincia del Oro han desplegado acciones de respuesta en eventos de gran magnitud, tanto a nivel nacional como internacional, tales como la intervención en las emergencias ocurridas en Aguas Verdes, Perú, en 2015 y 2018, y en el deslizamiento de tierra en Galaucí, así como el reciente terremoto de la provincia de El Oro en 2023, mediante su grupo USAR, Unidad de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. Además de su labor en desastres naturales, los cuerpos de bomberos de El Oro han participado activamente en la contención de incendios forestales a nivel internacional, como en Chile en febrero de 2023, Loja, El Cisne, en octubre de 2023, y en los cantones de Chilla y Quilanga, Cariamanga, en 2024, mediante su Brigada de Incendios Forestales BRID, consolidándose como una institución con capacidades especializadas en la gestión de emergencias. Es importante destacar la labor de los cuerpos de bomberos de El Oro en el ámbito internacional, gestionando acciones para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud. Me permito informar que contamos con 89 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Cristian Antonio Vega Quesada. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. El documento señala también que es importante destacar la labor de los cuerpos de bomberos de El Oro en el ámbito internacional, que es justo y necesario reconocer la labor sacrificada valiente y desinteresada de los bomberos rentados y voluntarios que conforman los cuerpos de bomberos de la provincia de El Oro a lo largo de los años por su destacada labor. Sus entregas incondicionales han servido con profundo compromiso a los habitantes de la provincia de El Oro y el país, salvaguardando sus vidas y sus bienes. Con su autorización, señorita presidenta, señor operador, presentes resultados. Me permito informar que contamos con 89 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. La moción presentada por el asambleísta Cristian Vega ha sido aprobada por unanimidad. Se invita a los de aquí.